Muy buenas amigos de Barrio OscuroTV, hoy les traemos un tutorial muy básico y válido para todos los gamers ¿Así de fácil? ¡Sí! Como ustedes saben, la PS3 es nuestra consola, por lo tanto tenemos que cuidarla y mimarla ¿Pero qué pasa cuando alguna pieza nos falla? Bueno, en verdad no mucho, porque afortunadamente hay stock de las piezas Por lo tanto se pueden comprar recambios muy baratos Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo cambiar la batería en nuestro mando de la PS3 De hecho hace ya tiempo que este mando se gastaba la batería muy rápido y no funcionaba Pero es que ahora no funciona nada, vean, vean, más que tocas el botón no funciona Y por supuesto también cuando lo enchufamos vemos que pulsamos y no se encienden las luces de aquí Por lo tanto la batería está a knockout Con el vídeo de hoy esperamos que este pequeño tutorial le sea muy útil a la hora de arreglar sus mandos Porque los mandos originales necesitan una nueva vida sí o sí Y todo esto lo vamos a hacer con muy poca herramienta y muy básica Así que por favor, permanezcan aquí Traer de vuelta a la rutina su mando de PS3 es algo mucho más fácil y simple Y dicho esto, gente del barrio, comencemos Pues vamos a cambiar la batería de este mando con algo muy simple Destornillador de punta de estrella, la batería nueva y el mando que no funciona Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar los 5 tornillos que tenemos atrás Y ahora que tenemos desmontados los tornillos vamos a empezar por desmontar las tapas traseras por las esquinas del mando Por supuesto todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado Nosotros lo que hacemos es presionarlos un poquito para que a la hora del desmontarlo sea mucho más fácil Y si les resulta difícil sacarlo con las uñas prueben a hacerlo con esta palanca Muchachos, con esto todo sale más fácil Una vez hemos desmontado la carcasa hemos de tener mucho cuidado al presionar sobre estos dos botones Como hemos dicho porque tienen unos muelles ahí y si tocan mal van a saltar Una vez hayamos visto que los botones están bien, que siguen teniendo buen tacto y todo esto procedemos al siguiente paso Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacar esta batería, la que no funciona y meter la batería nueva Es muy fácil, tiramos un poquito de ella porque tiene unas pestañas que van así hacia arriba Una vez hemos tirado hacia arriba, que sale muy fácil, lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar este cable Y ahora tenemos que sacar el conector con mucho cuidado de no llevarnos el enchufe de la placa base Una vez hayamos desmontado la batería antigua montamos que encaje todo bien y volvemos a conectar a la placa base En nuestro caso vamos a quitar este soporte de la batería antigua dado que el que tenemos no hace falta que encaje aquí Directamente va a encajar aquí porque es más grande Procedemos a conectar el cable en la placa base Y ahora una vez esté conectada la batería vamos a montar la carcasa del mando y vamos a proceder a poner los tornillos Y ahora una vez comprobemos que los botones estén bien vamos a montarla con todo el cuidado y vamos a prepararnos para la prueba Y como pueden ver ya está nuestro mando montado y funcionando No se olviden de checar que están todos los botones bien y con eso daríamos el tutorial por terminado Perfecto Listo gente del barrio ya tenemos nuestro mando de PS3 funcionando y como nuevo Y esto para que vean es un mantenimiento mínimo es la primera vez que le cambiamos la batería a uno de nuestros mandos Luso mira Hermano como le hiciste O sea haganse una idea la cantidad de años que duran estas baterías y esperemos que con un buen trato y cuidado nos duren otros 15 años Sabemos hoy día que los precios de las baterías y de los mandos clónicos son muy similares Prácticamente están euro arriba euro abajo De hecho no hay tanta diferencia Por lo que quien quiera comprar un mando nuevo puede hacerlo perfectamente y ahorrarse todo este proceso de desmontar la batería Sin embargo presten atención nosotros preferimos arreglar nuestros mandos ya que son originales de Sony Y todo esto ¿Por qué? Básicamente porque las pulsaciones por segundo de los mandos de Sony son más Es decir las membranas reciben más pulsaciones cuando nosotros tocamos Y ahora para los que se han de ojo rápido chequen esto fíjense en estos dos mandos No no fíjate que no Aquí tenemos el original de Sony pero aquí tenemos este de la marca Game Go Air Y este aunque no sea el mando original fíjense en los dibujos de los botones no tiene el dibujo en el botón PS No es un mando de gama de lo más bajo que hay pero aún así sigue siendo más bajo de gama que el original de Sony De hecho un fallo común que se presenta con estos mandos es la bajada de pulsaciones por segundo Es decir que por más que lo toques no va a recibir todas las pulsaciones Igual cuando te pones a pulsar rápido de esas cinco veces que toca solo responde dos o tres Y de eso se van a dar cuenta cuando estén jugando juegos que exijan una respuesta rápida Que tengan que quemar los botones ahí dándole duro Y lo que va a pasar después es que el mando da hasta donde da Entonces se van a quedar en ese punto del juego y no van a pasar de ahí Además todos los mandos clónicos tienden a apagarse después de unos dos minutos de uso aproximadamente Lo cual todo esto puede ser un tanto molesto Y de este problema nos damos cuenta cuando estamos jugando un juego y nos aparecen las cinemáticas Y nos quedamos viendo las escenas Y luego cuando hemos de volver al campo de batalla nos damos cuenta que hay que tocar el botón PS Porque el mando se fue de paseo, básicamente se apagó Por lo tanto si quieren durabilidad y precisión en sus controles Los mandos originales de Sony son la opción número uno, la más confiable y la más precisa Algo fundamental para quienes valoran la calidad o para los gamers más exigentes Pero ojo si tienen mandos no originales y están buscando alguno de Sony Es mejor que se lo compren de segunda mano o se lo compren a su panita más cercano Ya que lo que hay por internet básicamente son réplicas Y todo esto se lo decimos porque se están vendiendo réplicas perfectas Con su caja, precintadas, nuevas, con el logotipo, con todo Igual como si viniera con la consola Pero ojo porque estos son solo réplicas Aparentemente en la estética no le encontrarían ningún fallo Porque tiene todo igual que este mando original Los fallos están dentro de las membranas Y es que es eso, por más con lupa que lo miren no le van a sacar la diferencia Solo la van a notar cuando estén jugando y vean que las pulsaciones no son las mismas O que los botones se atoran ¿Cómo ves Ponja? ¡Abran las puertas! ¡Se me atoraron los huevos! Y por lo tanto y al final solo es una carcasa más bonita Con las mismas membranas de menor calidad de los mandos clónicos Es basura, es basura Y si les gustó nuestro tutorial informativo de hoy Agradecemos enormemente que se dejen un pedazo de like Comentennos que les pareció Y ahora sabiendo todo esto Prefieren comprar un mando original o un mando clónico Y sobre todo compartan e informen a sus amigos Sobre lo que está pasando con los mandos de PS3 Suscríbanse para más variedad de contenido Muchachos, muy pronto estamos de vuelta Pronto les caemos con más Y recuerden gamers Que donde se habla del mundo sin filtro Si se vive el gaming al máximo es Aquí, en Barrio Oscuro TV ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!